Nunca cambiaré, sé de dónde vengo yo Sé de dónde vengo yo, nunca cambiaré Nunca cambiaré, nunca cambiaré Sé de dónde vengo yo, sé de dónde vengo yo Yo nunca cambiaré, yo nunca cambiaré Dicen que no soy el mismo Que los chacales en la calle quieren darme piso Que nadie suena ya mi disco Que ya no soy real, solo soy ficticio Dicen que yo he cambiado Que me creo la gran vaina porque estoy sanado Ustedes aunque han cambiado Ahora me chotean porque estoy pegado No importa, puedo tener fama, plata, carros y mansiones Yo sigo siendo el mismo rico, no cambio colores Pero a veces te malinterpretan Y quiero que todo el mundo lo sepa Nunca cambiaré, sé de dónde vengo yo Sé de dónde vengo yo Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Sé de dónde vengo yo Sé de dónde vengo yo Yo nunca cambiaré Yo nunca cambiaré Nunca cambiaré No importa, puedo tener fama, plata, carros y mansiones Yo sigo siendo el mismo rico Yo sigo siendo el mismo rico, no cambio colores Pero a veces Pero a veces te malinterpretan Eh, eh, eh Y quiero que todo el mundo lo sepa Nunca cambiaré Sé de dónde vengo yo Sé de dónde vengo yo Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Sé de dónde vengo yo Sé de dónde vengo yo Yo nunca cambiaré Eh, eh Yo nunca cambiaré Nunca cambiaré Yo sigo siendo el mismo Lo único que cambia es mi dirección de chanting Los carros que manejo Y las guiales que paseo Nada más te damos una llamada Yo te llamo pa' atrás El Flow californiano Yeah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.